Más acción de este tiempo de definiciones en las inferiores, en octava, mano a mano Newells y River para ver quién llegaba a la final. Y empezaban mejor los visitantes con la escapada de Juan Cruz Caproff, que definía con ángulo cerrado. Pero el tiro libre de Leandro Ledesma, Ramón Velasco no puede retener y el rebote lo aprovecha Maximiliano Polacki para el empate leproso. Newells a la finalísima, marcaba el final Gastón Ralo, Rosarinos llegaron al choque decisivo ante Vélez. Si sufrí tanto vale el paso a la final, bienvenido sea. Sí, no, me parece que un partido de alta intensidad, dos muy buenos equipos, nosotros merecíamos, los chicos, los chicos merecían tener la chance de jugar una final porque la verdad vienen haciendo muy buenos entrenamientos y bueno, hoy es la coronación de un primer semestre a nivel proyecto de nuestros inferiores, muy bueno. Afuera lo vivís de una forma bastante particular. Sí, lo que pasa es que nosotros nacimos, yo tengo la responsabilidad de ser el entrenador de esta categoría, junto con la novena y nosotros salimos de acá adentro y uno ve el esfuerzo diario que hacen nuestros jugadores, que están marcando una tendencia en el fútbol de inferiores. Y verdaderamente, yo que soy nuevo en la dirección técnica, estos chicos me emocionan a mí como juegan. Yo siempre les digo a ellos que ellos tienen que dejar un mensaje y más allá de jugar bien o de jugar mal, estos chicos hoy nos emocionaron la entrega de los dos equipos futuros. Bueno, a nosotros nos tocó en suerte pasar a la final, pero no por el partido de hoy, sino porque hemos hecho un semestre buenísimo.